¿Oye, vieron a Luna? No. Bueno, hoy tenemos que dar una respuesta a Gary, sí. Ey, no hay ni que pensarlo, chicas. O sea, que la respuesta es que no, obvio. Bueno, no hay nada más que pensar. Cuando llegue Luna, la encontremos y llegue el resto, ahí hablamos con Gary, ¿les parece? Bueno, dale. Vamos, yo creo que podemos decir... Mateo, ey. ¿Qué onda con Luna? ¿Alguna novedad? No, no, nada. ¿Por qué preguntas? Pues, no sé, como que últimamente la siento y la veo como que está muy pendiente de ti. Es que se siente culpable, nada más, Simón. ¿Sabes qué? Tú y Luna están hechos para estar el uno con el otro. De verdad. Esta es su oportunidad, tú tienes que hablar con ella. Tienen que arreglar las cosas, Mateo. Si no, la puedes perder. ¿Es lo que quieres? No.